¡Suscríbete! Yo sabía una mañanita con bastante detención Andaba buscando a Alicia, nadie me daba razón Cuando yo llegué a los tres, ya está aquí para el guayabo Alicia, no te encontré, me vine decepcionado Alicia, no te encontré, me vine decepcionado Cuando me dieron noticia, que había estado casi loco Y me dijeron que Alicia, se había casado con otro Y me dijeron que Alicia, se había casado con otro ¡Adiós! Yo si le tenía cariño, a esta preciosa perla Ay, eso que hizo conmigo, es que mal tengo que verla Ay, eso que hizo conmigo, es que mal tengo que verla Yo si le tenía cariño, a esta preciosa perla Ay, eso que hizo conmigo, es que yo había conseguido Ay, eso que fue conmigo, es que allí